Hola, hola, hola chicos, bienvenidos, bienvenidos a un programa más, a nuestra cocina de hoy con un plato riquísimo que tenemos listo para prepararles. Casi no llego, che, estaba en el ascensor, tuqui y salí para acá. Bienvenida, parricito. Hola, hola, ¿cómo le va a usted? Llegaste justito. Llegué justito, llegué a tiempo. Coti lo que parece casi llegó tarde hoy. No, Coti siempre llega puntual. Llegó puntual. Miren sus dientes, tiene dientes nuevos. ¿Se hizo las carillas o el blanqueamiento? Se fue a mi dentista, parece, se fue a mi dentista, vio mis dientes acá. Yo también me podría hacer eso, ¿verdad? ¿Carillas? No sé, ¿puedo no ser la diferencia? Puede ser, puede ser. Creo que hay blanqueamiento. Puede ser, espera un momento, yo te dando salud, che. O me hago bracket. No sé. Hola, ¿cómo están todos? Llegué yo, la estrella del programa. Barry, es importante por eso salir antes, salir con tiempo y prever unos 10 minutos ahí por cualquier cosita, el tráfico, cualquier cosa que pueda pasar. Vos tenés 10 minutos ahí de gracia para llegar. Puede ser, pero yo vengo en moto, vengo más rápido. Ah, bueno. Vengo en moto así, tuki, tuki. Pero no está adelante por cualquier lado tampoco, ¿eh? ¿Vos no cree que vos tiene moto? Mentira. Vengo, me pongo el casco, vengo despacito. Vengo tranquilamente manejando por la ciudad. Muy bien, muy bien. ¿Qué es? A ver si adivinas. No creo que adivines. ¿El plato de hoy? El plato de hoy. Mira un poco los ingredientes. Tengo pan, tengo jamón cocido de ochi, queso, salsa de tomate, aceitunas. ¿Tiene que ver con la pizza, me imagino, por la salsa y por las aceitunas? Sí, muy bien. ¿Hay orégano también? Exactamente. Vamos a hacer unos panes rellenos a la pizza. Ah, qué rico. A mí me encanta la pizza. Usted sabe que a mí me gusta mucho. Es una forma diferente y sobre todo yo le digo salvatores. Cuando uno tiene que cenar, hay un pancito ahí, no tenemos masa de pizza, ni prepizza, ni nada. Entonces, esta opción les va a gustar, les va a sacar de apuros y es una opción riquísima para una cena, por ejemplo. Exactamente. A mí me gusta mucho hacer la masa de la pizza. No me gusta tanto el que se compra al supermercado. Es rica también, pero me gusta más la que se hace en la casa. Siempre mejor hacerlo en casa. Llega un poquito más de tiempo, pero hay veces que el hambre apura. Es cierto, por ejemplo, o sea, a mí me funciona que el aceite de oliva hace que sea más crocante que el aceite de girasol. Sí, el aceite de oliva le queda muy rico. Ah, pero a mí me sale más crocante con el aceite de oliva. ¿Tiene algo que ver? Puede ser, puede ser. Lo que puede ser... Es un poquito más carito, eso es lo que pasa. Lo que puede ser es que usted no sepa la respuesta de la pregunta del día de hoy. Eso es lo que usted puede ser que no sepa. No, venga con una pregunta de en qué año del... No, es fácil, es fácil, fácil. Como siempre, como todas las preguntas en este programa que yo traigo son fáciles. Atención. No lo sé, Rick. La pregunta es la siguiente. Ahí vamos a ver en pantalla. Digo la pregunta. ¿Qué plato italiano se hace con capas de pasta, salsa de tomate y queso? A ver quién sabe. Las opciones son las siguientes. El risotto es la opción A. La opción B, mil hojas. Y la opción C, la lasaña. Qué rica la lasaña. A mí me encanta comer lasaña. Me gusta mucho. Me gusta que sea fácil su pregunta. Dice que es fácil porque sabe. Y sí. Ah, ¿será que sabe la respuesta? Yo llegué a ser inclusive acá. Llevo a ser el... Yo creo que los chicos también van a saber porque suele ser bastante consumido por los chicos. Puede ser, puede ser. Es más, es mi comida favorita. ¿Su comida favorita es la lasaña? No, no sé. Acabo de tirar un dato espectacular. Una de las tres, una de las tres. Es mi comida favorita. Yo le suelo pedir a mi mamá por mi cumpleaños que siempre me cocine. Usted me quiere salvar, ¿verdad? Casi dije la respuesta. Oye, dije la respuesta. Casi, casi. No sabemos, no sabemos. A ver, repítame las opciones. La opción A es el risotto. La opción B son las milhojas. Y la opción C, la lasaña. Bien. Bien, 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 bien. Si estuvieron atentos, ya casi dije la respuesta. Vamos a probar quién estuvo atento y quién no. Vamos a igual más pistas en el transcurso. Vamos a sacar a uno ahí. Exactamente. Si no tiene nada que ver. Y queda entre dos opciones que están ahí medio parecidas. Bueno chicos, entonces hoy hacemos panes rellenos a la pizza. Vamos a vernos un corte chiquitito. Y en el siguiente bloque ya empezamos a cocinar y también llega chanchi. Así que quédense ahí. Muy bien, ya estamos de vuelta. Como les dije, era una pausa chiquitita, cortita. Y estaba, como les prometí, nuestro querido amigo, Chanchi. Hola, Chanchi. Ay, ay, ay. Hola, hola. ¿Cómo le va a usted? Tanto tiempo. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Espectacular. ¿Qué trajiste hoy para comer acá, la previa? El día de hoy traje unos enrolladitos de jamón y queso y tiene queso cheddar. Ay, qué rico. ¿Y es jamón cocido? Exactamente. Qué rico. Jamón cocido de Ochi. Que son los productos excelentes que siempre tenemos en el programa. Me encanta porque Chanchi se nota que piensa, se ingenia y pone en práctica lo que yo enseño. Me encanta. Exactamente. Oye, tengo unas hojitas acá de cebollita, ¿vieron? Muy bien, para hacerla ahí. Muy bien, muy lindo. Algo decorativo. Espectacular. Voy a poner acá en la mesa. Miren, tiene también que tienen dos aceitunas. Exactamente. Qué rico. Tiene sorpresa adentro para que puedan probar después. Qué rico, qué rico. Lo voy a poner por aquí. Esto es ideal para hacer mientras que está en la pizza en el horno. Vamos haciendo una picadita ahí de jamoncito, de los rollitos. Así mismo es. Muy bien. Tengo un mensajito breve, breve, breve. Me da permiso para darle a los chicos un mensaje. Adelante, adelante. Muy bien. Chicos, recuerden ayudar a descongelar el refrigerador de vez en cuando con el acompañamiento de un adulto. Esto ayuda a que funcione mejor y ahorra energía. Además, es importante limpiarlo bien para que éste siempre esté seguro para guardar la comida. No olvides que si no ayudas a limpiar, no ayudes a ensuciar. Ay, 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 ay. Muy bien, muy bien. Pero quiero aclarar un mal que hay que tener cuidado con eso, evitar hacer eso los días de mucho calor. Porque mientras que espera que lavemos todo el freezer, se puede descomponer los alimentos. Y también de que las cosas congeladas no pierdan su cadena de frío. Yo, por ejemplo, no desenchufo mi heladera para lavar. ¿Cómo que no? ¿O hay que desenchufar? Por supuesto. Claro que sí hay que desenchufar para tener cuidado. Hay que tener cuidado con la corriente eléctrica. Exactamente. No hay que jugar con eso. Tenemos que llamar a la mamá, papá, para que nos dé una mano. Sí. Y con el tema de los congelados, por ejemplo. A ver, yo hago un pollo o lo congelo. Lo puedo congelar una sola vez. Si ya lo descongelo, ya no es que me dura tantos meses en el freezer. Ya pierde ese tiempo. Usted nos dijo también que no hay que poner en el refrigerador cosas calientes. También. Esperar que llegue una temperatura ahí ambiente porque si no va eso muy caliente y hace trabajar el triple a nuestra pobre heladera que está tratando de mantener ahí una temperatura baja, bien fría. Exactamente. Y la vida útil del congelador se reduce mucho, mucho más. Muy, muy bien. Siempre chanchi con sus consejitos acertados. Bueno, chicos, vamos a empezar a hacer nuestros panes tipo pizza, lo hice hoy. Pensando, como siempre les digo, en cuando a veces tenemos hambre, ya es tarde, ya no es momento de irse al súper, tenemos pan no más, no tenemos una masa de pizza o una prepizza. Entonces, esta es la opción. La pizza nunca viene mal para comer. ¿Qué pasó? La pizza nunca viene mal para comer, siempre da gusto comer pizza. Es lo más, a mí también una de mis comidas favoritas es la pizza. No, no, no le da caso, chanchi. Cuando dice su comida favorita es una trampa. Es una trampa para que digamos la respuesta en este programa. No le da caso. No, tengo una comida favorita que la pido es mi cumpleaños, pero la pizza sí la como constantemente, fines de semana, hacemos en casa casero, con masa, con todo. Y a veces hago esta opción cuando ya es tarde, no tenemos harina o tiempo de hacer, porque lleva más tiempo. Entonces, esta es una opción así, bien rapidita. Le voy a poner jamoncito. El mismo que usaste vos para los rollitos chanchi, el jamón cocido que es tan rico, que siempre tenemos en casa también, que nos falta para el mixto. Para los sandwichitos del cole. Lo que hacemos es, cortamos en cuadraditos. Puede también hacerlo en tiritas o como ustedes crean que quede mejor. Yo lo corto así medio grueso porque quiero que se sienta también un poco el sabor. Y acá tengo nuestro producto estrella también, que es el pan, nuestra base. Lo que voy a hacer es, vamos a cortar por la mitad. Y lo voy a ahuecar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es eso? Con una cuchara le voy a sacar toda la miga del pan. ¿Sí? Entonces, me va a quedar ahí como un huequito para rellenar justamente con nuestra pizza. ¿Sí? Ah, qué interesante. Qué forma tan innovadora de hacer pizza. ¿Viste? Y esto, este relleno, que encima, para empezar, es lo más rico. Siempre la miga del pan, para comer así, después para la merienda, con alguna mermelada, algún dulce. Se consume, no lo tiren. O si no, también te puede servir para hacer budín de pan o algún tipo de receta con la miga, que también es muy rica. Exactamente. También tenemos, entre los productos Ochi, muchos salamis, todas esas cosas espectaculares para hacer los sándwiches. Espectacular. También. De Ochi siempre queda bien. Con un poco de queso, este pan espectacular, ya podemos tener una rica merienda, una media mañana inclusive. Así mismo. Miren cómo queda. El pan, traten de que sea este que es tipo pebete, o no sé cómo le podemos llamar. Se llama pebete, se consigue el famoso pan Felipe también puede ser, que no sea un pan de sándwich. Sí, porque tiene que tener como este huequito para poder después rellenar. El relleno lo vamos a hacer en el siguiente bloque. ¿Ok? Me quedo acá mientras ordenando las miguitas que quedaron por acá. Vamos a un corte, Chanchi. Excelente. Volvemos enseguida. Ya, no se muevan. Ay, ay, ay. Muy bien, ya regresamos de la pausa. Bienvenidos a lo que se suman recién. Les comento que hacemos unos panes rellenos a la pizza. Esa es la propuesta de hoy. Empezamos en el bloque anterior ya a cocinar, cortamos el jamoncito, ahuecamos nuestro pan. Y ahora vamos a terminar de preparar nuestra super pizza. Pero antes, le quiero dar la bienvenida a nuestro amigo acá que está al lado mío. Ustedes ya le conocen a Lolito. Hola, Lolito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y vos? A mí me va muy bien. Yo me acabo de sumar al programa. También, sí. Por eso me han dado este cuento que hacemos unos panes rellenos a la pizza. ¿Qué te parece? Me parece muy bien porque a mí me gusta mucho comer la pizza. ¿A quién no le gusta comer la pizza? ¿Habrá gente que no le guste la pizza? Habrá, porque hay de todo. Seguramente habrá. Habrá, o por lo menos hay gente que te dice, bueno, me gusta, pero sin orégano o sin... Es más, hay pizzas que se hacen sin queso. ¿Usted ya probó? Es más, también hay una pizza que no lleva salsa, por ejemplo. ¿Cómo digo pizza sin salsa? La fugaceta, por ejemplo, es masa, abundante, cebolla, muchísima, muchísima, muchísima y mucho queso. No lleva salsa. Es un tipo de pizza, es fugaceta. Bueno, pero es un tipo de pizza y queda muy rico. Te va a sorprender. Igual a mí me gusta que tenga una capita finita de salsa, le queda bien, pero bueno, cada uno hace también a su versión. En algún momento del programa tenés que hacer y vamos a probar cómo queda. Vamos a probar, pero hoy vamos a hacer con todo, con salsa, con queso, la tradicional, digamos, para que no se enojen. Muy bien, vamos a empezar acá mezclando primero nuestros ingredientes. Tengo el jamoncito, tengo también tomate cortadito, en cubitos. Le voy a poner también aceituna, que también la voy a picar. Inclusive también si quieren pueden ponerlo al final, pero yo ya le voy a hacer acá como una especie de relleno. A mí no me gusta la aceituna en la pizza, por ejemplo. ¿No te gusta? No. ¿Querés que no le ponga? No sé, no sé, puede ser. Usted tanto quiere que pruebe, pero no es que soy tan fanático de la aceituna en la pizza. Bueno, la aceituna tiene un sabor bastante especial, es fuerte, es cierto, no a todos les gusta. Si querés, le puedo poner al final, entonces a vos te hago sin aceituna. Ah, pero qué amable que viste usted el día de hoy. Ay, tanto me quiere Luana. Viste, yo te tengo en cuenta, parricito. Sí. Bueno, entonces lo voy a dejar por acá. Ustedes pueden o poner acá el relleno o agregarle después. Si hay alguien en la casa que no coma aceituna, por ejemplo, como Parry, ya tienen esa opción. Bueno, entonces vamos a hacer solamente jamón, tomate, ahí va, mezcladito. Tenemos nuestros pancitos y acá empieza el armado, la parte más divertida. Pancito, ahuecadito, con el espacio ahí suficiente como para que entre nuestra salsita. Pueden hacerla ustedes casera o usar la salsa de tomate comprada. También queda muy rico el natural, que es simplemente el tomate bien lavadito. Metemos en la licuadora y trituramos. Ahí ustedes pueden condimentar un poquito de sal, un poquito de ajo y tienen su salsa bien casera. Salsa de tomate abundante. Va nuestro relleno, que lo voy a hacer así con la mano, abundante también. Esto es una idea muy innovadora. Yo puedo llevar para vender también. También, claro que sí. Es cierto, para un negocio usted, Lolo Pocho. Le ponemos muzarella. Esto también puede ir todo mezclado si quieren, pero yo lo voy a poner arriba, así se gratina bien, bien, bien. Vamos a ponerlo abundante para que esto después tenga mucho queso, que es lo más rico de la pizza también. Usted dice que es lo más rico porque no le quiere poner queso a la pizza. ¿Dónde se ha visto eso? No, yo dije que existe. Yo soy team que es pizza con queso también, me gusta más con queso. Plaquita. Esto se va al horno hasta que se gratine, ¿sí? Horno moderado. Una vez que está bien doradito el queso, doradito el pan, está listo. Esto se hace súper rápido. Acá vamos a armar con la otra mitad del pan. Y van preparando de acuerdo a la cantidad de personas que sea. Es muy fácil y rápido de hacer, che. Es súper, súper fácil. A este le voy a poner aceituna. Sí, ese ya dejamos para Parry sin aceituna porque a él no le gusta. Yo creo que va a ser más fácil comer. Eso se hace más rápido. Sí, ¿verdad? A veces se tarda uno tanto en hacer y después se comen un ratito. En un santiamén comemos todo. Y más aquí, donde no duran las comidas de los programas. Nunca me dejan nada. No mientas, no mientas. Parrycito. Dígame. Contale un poco a Lola, a ver si sabe. Es cierto. ¿Usted sabe lo que me hicieron el día de hoy? Ya dije la respuesta en algún momento de este programa, pero no voy a decir cuándo. Pero ya dije la respuesta de la pregunta del día de hoy. Acá la conductora estrella del programa me acaba de hacer una pregunta y caí redondo. Muy bien. Voy a reiterar la pregunta. La pregunta es la siguiente. Atención niños, niñas que están en sus casas. Presten mucha atención. ¿Qué plato italiano se hace con capas de pasta, salsa de tomate y queso? Es muy fácil. La opción A, el risotto. La opción B, mil hojas. Y la opción C, la lasaña. A ver, ¿quién sabe? ¿Usted sabe, Lolo Pocho? Yo no sé cuál es, pero sé cuál es la comida favorita de Luana. Ah, ¿viste cómo escuchó? Sí. Usted también estaba atento. A ver si los niños que estuvieron atentos seguramente ya saben la respuesta. Sabe mi comida favorita, los chicos. A ver quién sabe. Hoy van a saber. Una pregunta para otro programa. A ver, ¿quién sabe la comida favorita de la señorita Luana? Exactamente. Bueno, chicos, esto ya está, ¿eh? Miren, listo. Uno con aceituna, otro sin aceituna, pedido de parry. A esto le pueden poner orégano. Yo le voy a poner al salir para que esté un poquito más fresco, ¿sí? Se va al horno moderado, 180, 170. Una vez que está dorado, con ayuda de un adulto siempre para el horno, listo para comer, ¿eh? Vamos a vernos un corte y después les muestro ya cómo queda bien gratinadito. Ya regresamos, no se muevan. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Panes rellenos listos, chicos. Les puse el toque final del orégano fresco, como les dije. También le pueden poner antes de llevar al horno. Y queda así. Miren, miren, miren. Ven cómo queda crocante el pan todo tostadito. Listo para comer nomás ya. Listo para comer. El queso derretido, se come calentito. Y me gusta también esta idea para los chicos que por ahí no se quieren todavía animar a cocinar. ¿Sí? Entonces, esta opción no tienen excusa. Es fácil. Ingredientes que por lo general tenemos en casa. Así que, súper bien. Bueno. Está bien. Ingredientes. Los ingredientes, por favor. Receta en pantalla. ¿Te animás a leer, Parricito? Puede ser, puede ser. Claro que sí. Muy bien. Atención. Yo leo rápido. Presten atención. Anoten rápido. Ah, mentira. Ahí está en pantalla. Tiempo a los chicos. Los ingredientes para nuestros panes rellenos a la pizza son los siguientes. Atención. El primer ingrediente son 200 gramos de jamón cocido de Ochi. Después, 200 gramos de queso mozzarella rallado. Después, 100 gramos de aceitunas. Después, 100 gramos de salsa de tomate. Orégano a gusto. Dos panes a elección. Y por último, un tomate picado. Es fácil, fácil, fácil. Poco de ingredientes. Y también tengan en cuenta que la receta es una guía. No es que así mismo. Si por ahí no me gusta la aceituna, le puedo no poner, como en el caso de Parry. O no me gusta el orégano. O por ahí tengo palmitos y le quiero poner, le puedes agregar palmitos. Con lo que haya en casa y con lo que les gusta, ustedes pueden hacer su versión. Chicos, ahora llegó el momento de que ustedes sepan cuál es mi comida favorita. Yo no sé. Yo creo que tiene que terminar el programa si ya saben la respuesta. No, puede ser que alguien no sepa. A ver, a ver, opciones. Atención. Voy a tirar de vuelta la pregunta y después voy a tirar las opciones. Presten atención, niños, niñas. La pregunta, digo bien, es la siguiente. ¿Qué plato italiano se hace con capa de pasta, salsa de tomate y queso? Esa es la pregunta. Bien. La opción A es el risotto. La opción B, mil hojas. Y la opción C, la lasaña. Al inicio del programa, en el primer blog, acá la señorita me dijo, yo como no sé qué cosa. Y yo le dije la respuesta. A ver, si alguien prestó atención, ya sabe cuál es la respuesta. Igual era muy fácil. ¿Verdad que era fácil? Era fácil. Porque prácticamente están los ingredientes ahí y son fáciles. En la pregunta misma está la respuesta. Atención. ¿Usted sabe, Lolo Pocho? Yo dije que sé cuál es la comida favorita de la señorita. Entonces yo creo que es la lasaña. ¿Es su comida favorita de lasaña? Mi comida favorita de lasaña. Está bien. La respuesta correcta es la opción C, la lasaña. Muy bien. Porque el risotto lleva arroz. Exactamente. Es un arroz medio especiado. Y la opción, ¿qué era? Mil hojas. Mil hojas, sí. Pero por lo general suele ser dulce. Lleva dulce de leche y masa. Se hace parecido a la lasaña, pero nada que ver. No lleva masa de pasta, ni lleva salsa de tomate, ni lleva queso. Exactamente. Entonces, es así. Así mismo. Se fue el tiempo, se fue el programa. Muy bien, chicos. Aprendimos entonces. Sí, aprendimos hoy. Ya saben cuál es mi comida favorita también de pasta. Sí, ya saben su comida favorita. Chao, chicos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos. La revista Cocina Rica presentó a... Luana Bombeí, con la participación especial de Parry Cotty, Morocha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocinerito. Fue una realización de Alicante.